Yo voy a los javiteros, que no me comen, me pronoce. No, no puedo, porque no me ponen. ¿Cómo no? Si esa foto no es la pierda, Manuel. Manuel, con ella ahí, por favor. Sí, por favor, te tengo cosas. ¿Tienes que hay otro lado, Manuel? Me quedaba resentida que no hay el estudio de un caballo. ¿Vale, Manuel? ¿Por qué no es eso? Vuelvame a ver, niña de ajandra. Eso, eso. De las hijas de Rafael, mire, cuando quieran quitarlos, ahí está. La miel y no es muy... ¿Verdad? Se lo conoce. Ay, muchas gracias. Este... ¿Puedo tocarlo? Sí, sí. Una foto, mamá. Toma una foto. Vuelvanme a ver. No le valen mucho. Ya está. Me encantan los caballos. Yo los heripeos voy, no me los pierdo. De verdad. Cuando no desfilando, pido subirme los caballos. Podríamos vernos solos. No, son de aquí. De la Fica San Rafael, aquí también en Alegría. Ay, ya. ¿Cómo se llama? Nevada, Nevada. Hola, Nevadita. Son de la Fica San Rafael, aquí en Alegría también. Ya mañana, ya mañana. No, 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 no. A mí me voy a visitar a Joel. A mí me voy a visitar a Joel. A mí me voy a visitar a Joel. Me tiene miedo a Joel. Porque Joel es el dueño. Es que es un poco... ¿Y la otra cómo se llama? Este se llama Alepo. ¿Viene un carro? No voy a rellenchar el carro con el caballo. Son ingleses, no. Peronos. Y este es Ibero. El caballo. Un sabache me monto yo siempre cuando voy a visitar. Qué lindo, negro, negro. El caballo. No voy a rellenchar el carro. 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 Porque yo no me puedo venir. Oye, ¿cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias! No me voy a rellenchar el carro. ¡Ya me ha dado una vuelta! No hay, ya Jaira, me ha dado una vuelta. Ya Jaira. La lleva, ¡La lleva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!